Los científicos hace tiempo que han descubierto que al levantarnos por la mañana me dimos más porque al tener toda la noche el vuelvo en reposo al relajarnos ganamos un centímetro de más sin embargo a lo largo del transcurso del día debido a la atracción de la fuerza de gravedad dicen que nos vamos corriendo poquito a poco y ese centímetro que ganamos al llegar la noche se perderá por eso ahora no me mire, no tengo ganas mejor lo dejamos pa' mañana que por la mañana ya sabes tengo una talla más hay que de este vapor que se mueve una jarta sea de la mareja me leo pa' allá, me leo pa' allá me leo pa'lante y me leo pa' atrás ya se veía venir que esa gente no duraba y no me estoy refiriendo a ninguna agrupación hablamos del marichalar y la infantalena por lo que ustedes ya saben de la separación se le notaba la pareja que cogeaba sobre todo por la parte que le toca al balón ahora lena desde que está sola que no para no sé quién le habrá dado mi móvil que ya no me para de llamar no te rías que no es mentira lo que te digo que lena quiere rollo conmigo desde que ya sabes de que yo tengo una talla más hay que ver este vapor que se mueve una jarta será de la marea me leo pa' allá me leo pa' allá me leo pa'lante y me leo pa' atrás un, dos, tres, y... ah... Más que el famoso en el frío del calcio esperando que llegue el vapor como no sé si me acabé tengo que dar un empujón que le pido al chaval me va a tirar estoy viendo que me voy a mojar no empujes más echa pa' atrás que al agua vamos a ir a parar tranquilo y se pone que cabemos todos echa un poco pa' atrás echa pa' atrás que estoy viendo que al galete nos vamos todos y nos vamos a jugar vamos a jugar ah, 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 ah que fría está, que fría está ah, 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 ah echa pa' atrás ah, ah, ah hoy con el día que hace de niebla provello cuando viene el vaporcito pero si hacemos silencio un ratito por allá viene se pucha el motorcito taca tiquitiqui taca tiliquitiqui taca tiliquitaca poro, poro poro pobo 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 p sendo por la dinera que salva el vapor Hay mareja que es enero, un platicito siempre traigo yo, porque siempre me mareo. Ya voy notando con él sube y baja y ese bocadillo, hay de sarcisión. Y es un tres bar de peñitas con su purpurita que encima lleva la sifón. Y es un tres bar de peñitas con su purpurita que encima lleva la sifón. Aprovecha ahora que en la maleta, mientras tú bebes, lo voy a dejar. Cojones que nos vamos a quedar sin nudillos, ¿cómo va a comerte ahora un bocadillo? Veo, veo, ¿quién lo que ven? Una botella y tan papel. Seque, un seque, un seque, es un seque al portador. Seque, un seque, un seque, es un seque al portador. Cuando lleguemos al puerto, a lo merido del tirón. Seque, un seque, un seque, es un seque al portador. Luego volvemos a Cádiz, nos venimos en el vapor. Y no veas tú con el seque, la fiesta que se formó. En mi barco hay una fiesta, vamos todos a la fiesta. Aligera sella, que no puedo esperar, la sella que va a empezar la fiesta. Todo el mundo quiere, fiesta. Fiesta, si no te queda la fiesta, tú vas a disfrutar, subirse al barco ya, si no es que te vas a quedar así. Fiesta, fiesta, ya no se empieza ahora, fiesta, si tú no estás en la fiesta. El antes lo aprendí, si no has podido venir, no te has perdido el sorteo del foro. Fiesta, 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 fiesta. Yo soy un dinero, que yo te lo toco al cuero, tú me tiras pa' pedir, yo y yo no me incumbo al suelo. De lo rápido que soy, tú dirás que soy muy raro, me doy vuelta una fanola, Y yo mismo me pongo un rabo De portero y de lanchero El que había aquí más fichado Porque yo quiero un buen artín Y yo mismo me lo he parado Ahí se va, se va, ahí se va, bajó Otra vez se mueva más me muevo yo Ahí se va, se va, ahí se va, bajó El lío de puta con misa que to Ahí se va, se va, ahí se va, bajó Otra vez se mueva más me muevo yo ¡Ale! 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 Pero la plación extraño nos va carado, sacado Seguillo vamos a aflojar, no cantan la más tranquilota Que a jurado no le va a dar tiempo ni de sacar bolita con elota Ruego por favor a todo el mundo que me perdone Por no hacer el pasacalle manda cojones El ritmo ha vuelto a cambiarnos todos los papeles Pero lo mejor es que amenaza con tener más Fue el año que viene No quisiera despedirme con tanta prisa No quiero subir al vapor sin estar la viña Más río de tu aquel que se sienta un carnavalero Cádiz no puedo pasarme sin decir que el barco te quiero No quiero entender lo que pasan los carnavales Todos los años son los mismos, todo el mundo trae novedades Cuando en esta fiesta el dueño siempre fue el tres por cuatro Cádiz esto es para ti y la gente de mi teatro Me voy, me duele pero tengo que marcar Me voy, de pronto el vapor tiene que salvar El ritmo va por sitio al que mi vida voy a entregar Con la misma ilusión con la que vengo a que cantar Su pabla, su madera, su concurso, su turrum Todo es igual El motor de este barco es toda esta gente que hay aquí Que cuando arranca nunca tiene ganas de partir El dueño es el teatro y las orillas Los pasillos pa' subir Se cierran las continuas ya tenemos que marchar Pero aunque me recuerdan las estallas pa' atacar Los pasos en la sirena que me avisa que el vapor se va a matar Se va a marchar, se va a marchar Con la misma ilusión con la misma ilusión Con la misma ilusión con la misma ilusión Si no va, 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 si ¡Gracias!